El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia hace un llamamiento a las administraciones autonómicas y central para que regulen y respeten plenamente las competencias de las enfermeras y enfermeros que trabajan en el ámbito de los cuidados dermoestéticos y del bienestar. El Colegio Valenciano quiere destacar que la enfermería tiene derecho al libre ejercicio de su profesión, tal y como lo reconocen los artículos 35 y 36 de la Constitución Española. La profesión enfermera cuenta con un reconocimiento histórico de sus competencias en la aplicación de inyectables, cirugía menor y tratamientos a pacientes, como lo reflejan normativas vigentes, atribuyéndoles la realización de actividades que promuevan, mantengan y restablezcan la salud con plena autonomía técnica y científica. Entre estas intervenciones reconocidas normativamente se incluyen la administración de medicación por vías intradérmica, intramuscular, intravenosa, subcutánea o intraespinal, así como la sutura y cuidados de la piel y heridas. Asimismo, la normativa vigente autoriza a las enfermeras y enfermeros a indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional. En el Sistema Nacional de Salud, las enfermeras y enfermeros llevan a cabo técnicas de micropigmentación reconstructiva, lo que contribuye significativamente a la salud mental y autoestima de los pacientes. Ante este sólido cuerpo normativo, el Colegio de Enfermería enfatiza que las normativas vigentes no pueden excluir a las enfermeras y enfermeros de sus competencias profesionales ni otorgar exclusividad a otros profesionales sanitarios y presiona para que se respete su derecho a adquirir, usar y dispensar productos sanitarios para y por la salud de todos.